Dímelo familia, espero que estén bien, espero que se encuentren saludables mientras están viendo esto Hoy estamos en un setting diferente, no es que voy a cambiar el setting de los videos Pero también pues para variar un poquito en verdad, no quiero estar como que estáticamente en el mismo lugar Hasta que tenga mi seteo, pero eso pues eso va a ser en algún futuro Eso es un futuro bastante lejano, pero pues poquito a poco se llegan a las cosas Gracias si estás viendo esto, gracias como siempre digo, si estás en YouTube Te salió este video en tu pantalla y decidiste cliquearlo, gracias, lo aprecio un montón Suscribe, digo espérate, no te he dicho ni de qué voy a hablar Ya te estoy mandando a suscribir, mala mía, de verdad, eso es una super disculpa de mi parte Pero nada, voy a estar hablando hoy de una loquera de Kanye En estos días le hemos dado duro a Kanye y a las Yeezy y todo eso Pero te van a acomodarme bien En estos días le hemos dado duro a todo lo que es Kanye y Yeezy Pero es que pues, bueno, Kanye es una persona que siempre hay algo de qué hablar Siempre salen cosas nuevas de él y salió algo nuevo que de verdad Cabrón, hay una mariposa aquí Ok, seguimos, no sé dónde está la mariposa, no sé dónde se metió Traté de abrir la puerta para que saliera, no quiere salir tampoco Estoy un poco desesperado, pero pues quiero seguir grabando el video Voy a pichar, si de momento la veo de nuevo, pues bregaré con ella Pero no me acuerdo ni en qué me quedé hablando Si repito algo, discúlpenme, bien la edición lo edito de alguna forma De que no parezca que estoy repitiendo Pero como estaba diciendo, Kanye es una persona especial Kanye es una persona que todo el tiempo hay algo de hablar de él Salen prototipos nuevos Y salió este prototipo que me dejó, bueno, no que iba a decir que me dejó en shock Pero es Kanye, so, ¿qué se puede esperar? Kanye es una persona que sabemos que siempre se va por un lado diferente Las Yeezy han sido diferentes, las chancletas han sido diferentes O sea, todo lo que él toca ha sido diferente Y con estas fotos que les voy a enseñar no es la excepción También les voy a estar hablando de... Yo usualmente no suelo hacer esto, pero esta semana está repleta de releases So, les voy a estar hablando de los releases de esta semana So, de eso es lo que voy a estar hablando Pero antes de eso, suscríbete a este canal Gracias si ya estás suscrito Gracias si has pasado por el canal Y has dejado tu comentario, tu like Ya somos casi 3.000 suscriptores Gracias un montón Como dije, a los 10.000 suscriptores Voy a estar regalando un par de tenis Creo que me decidí y me comerciaron en los comentarios Yo estaba poniendo dos pares de tenis No es que yo voy a regalar dos pares de tenis Simplemente es que estaba diciendo que voy a regalar O una Nike Air Force One O un modelo de Adidas que sea costo efectivo Porque obviamente el canal está empezando Pero creo que me decidí Solamente voy a regalar la Nike Air Force One Simplemente ese es el primer regalo de muchos Que voy a estar dando So, a los 10.000 suscriptores Voy a estar regalando un par de Nike Air Force One Cuando el ganador se escoja Me pongo en contacto contigo Te pregunto tu size y te la hago llegar Así que suscríbete, mandale esto a tus amigos A tus compañeros de clase A tus compañeros de trabajo A tus familiares A tus hermanos, a tus primos A todos tus familiares Así que suscríbete a este canal Gracias si ya estás suscrito Y también como siempre digo Si piensas que estás suscrito Haz un doble chequeo Porque a veces uno piensa que estás suscrito Y no es así Así que date un doble chequeo Y vamos a lo que vinimos ¿Qué puñeta le pasó a Kanye por la cabeza Cuando creó esto? Esto es un prototipo De una media que iba a salir Bajo su colaboración con Gap Esta es la GC Gap Sock Shoe Como dije, es un prototipo Pero qué bueno que se quedó como un prototipo O por lo menos por ahora es un prototipo Sabemos que esto puede salir en el futuro Mano, esto está horrible Yo comparo esto con las tenisitos Esos que tenían dedos De los pies, obviamente Ni modo que de las manos Pero lo comparo mucho con esos tenisitos Mano, esto está horrible Como siempre he dicho El que le guste es bien por ti, hermano Pero en verdad que esto está Descojonadamente feo O sea, esto es básicamente Como que andar descalzo Obviamente tiene su suela Como pueden ver O sea, es algo creado Para que uno pueda caminar Con este producto Con este invento En los pies Y pues no se te espete nada Una piedra Un clavo en la calle Pero mano, de verdad Que esto está bien feo Yo no me compraría esto Por nada del mundo No gastaría mi dinero Sudadamente trabajado En esta cosa Como dije al principio del video Kanye da mucho de qué hablar Kanye se hace unos inventos Súper locos Y esta no es la excepción Esta media de GAP No sabemos si vaya a salir No tenemos información de eso Por ahora es simplemente Un prototipo Espero que se quede como un prototipo Si alguien está Obviamente en el mundo de la moda Hay muchas cosas raras Hay mucha gente que sí Está dispuesta a ponerse esto Pero yo de verdad De mi parte Yo me quedo en mi esquinita No me gusta para nada Este producto Voy a ser sincero Me encantaría ponerme esto Para ver cómo se siente Eso en los pies Si es cómodo Porque al final del día Es una media O sea, es una media Con una suela Solo es como andar Con una media por ahí Todos sabemos lo cómodo Que es andar en media Y el backtrick de andar en media Es que obviamente Está básicamente descalzo Simplemente tiene una tela por encima Te puede despertar algo Pero imagínate Una media Que puedas caminar con ella So por ese lado De la moneda Pues se la voy a dar a Kanye Porque puede ser cómoda Pero como dije Yo no creo que esto tenga un release Esto simplemente es un prototipo Muchas veces se quedan Como un prototipo y ya Esto es una loquera Bien cabrona Si tú quieres comprar el tele En verdad quiero saber Tu opinión real De este prototipo De Kanye con Gap De esta Yeezy Sock Sock Shoe Puñeta Yeezy Gap Sock Shoe Si esto llegase a tener un release Te comprarías esto Una pregunta genuina Que te estoy haciendo A ti A ti que me estás viendo Ahora mismo Y otra cosa De las que le quería hablar Esta semana Está repleta De releases Para esas personas Que están bien pendientes A las cosas que van a salir Te voy a estar dejando saber Lo que va a salir Esta semana By the way Este video sube el martes Yo estoy grabando esto Domingo Obviamente me encantaría Subirlo mañana Pero pues tengo un esquedulcito Ahí que no quiero fallar Sob Este video sube martes Ahí tenéis que ya van a haber salido Si no me equivoco El lunes obviamente ya van a haber salido Pero me refiero más al martes Como dije Esta semana Está repleta de releases Y te los voy a dejar saber El martes 29 de agosto Tenemos uno de los colores No diría que más esperados Pues por lo menos Para la generación nueva Pero si es un clásico Que salió para el 2006 Si no me equivoco Creo que esta tenis salió En diciembre 16 del 2006 Y es la Air Jordan 5 Burgundy Esta tenis a mi me gusta un montón Sinceramente No sé si me la voy a comprar Puede que lo piense Puede que haga mis desarreglitos Y invierta en este tenis Pero por ahora Pues no sé todavía Pero esto es un clásico Para el mundo de Jordan La Air Jordan 5 Burgundy Hay que ver Cómo llega la calidad Y todo eso Porque pues Ustedes saben Cómo es Nike El mismo martes Vamos a tener Un restock Vía la app Sneakers De la Nike SB Dunk En colaboración Con la Yuto Jory Gómez Esta tenis Yo voy a tratar De conseguirla Creo que recién Ayer Me metí a Goat A ver cuánto estaba El reser de esta tenis Por lo menos en mi size Está sobre los 300 dólares Está bastante carita So Y me gusta el tenis Sale Le presté más atención Al tenis He estado hablando Mucho de ese tenis Y no le he prestado Así como que Mucho atención Y en verdad La miré bien Es un tenis Como que fino Como que te puedes poner Con unos buenos mancitos Una buena camisita Y te vas a ver Mira Chuchín So Vamos a estar teniendo Un restock de ella Obviamente las tenis En sneakers Tienden a salir Tipo 10 de la mañana En verdad Iba a decir una hora En específico Pero tiende a variar 11 de la mañana 10 de la mañana 2 de la tarde Eso depende So Hay que estar pendiente So Si estás viendo Este Que mucho digo so Si estás viendo este video Y Ajá Ya es martes So Checate a ver Si ya salieron El mismo 29 de agosto Vamos a tener la Nike Air Max Plus Reverse Grave Esta tenis Está gufia Todos sabemos que El Air Max Es un clásico So Pendiente ese tenis Luego el 30 de agosto Tenemos la Nike Dunk Low Light Orwood Light Orwood Brown Este tenis está gufiado Es un tenis sencillito So Si te gusta Pendiente Que salen el miércoles El mismo miércoles El mismo miércoles Tenemos un retro De un modelo De Kevin Durant Porque va a estar saliendo La Nike Zoom KD3 Easy Money Esta tenis Yo la tuve en el pasado Yo tuve los colores de Oklahoma Esa tenis A mi me encantaba Me hubiese encantado tenerla todavía Porque siento que Es un tenis de baloncesto Obviamente Digo Todos son tenis de baloncesto Excepto la Nike SB Ok Lo que me estoy refiriendo Un ejemplo Las retro son de baloncesto Las Lebron Obviamente son de baloncesto Las KD también son de baloncesto Pero siento que es un tenis Que pudiera rockear Para ponerme Y salir por ahí El mismo 30 de agosto Tenemos la Nike Air Max 1 SoftB Esta Air Max 1 Es inspirada En los juguetes De vinilo japoneses Ahora nos vamos Para el corrido de Reebok Y es porque El mismo 30 de agosto Vamos a tener La colaboración De JJJ Young En colaboración Con la Reebok Club C Esta tenis Sinceramente Me gusta un montón Ustedes saben Que yo soy fanático Del negro Se los he dicho antes Si no lo sabe Ahora lo estás sabiendo Esta tenis como un nubo En la parte de arriba Completa Y me encanta Como se ve el negro En esta colaboración Voy a ir tras de ellas Al día siguiente El 31 de agosto Jueves 31 de agosto Va a salir La Air Jordan 2 Soft Pink Esto es para las mujeres Obviamente Me refiero a las mujeres Si a ti te gusta el rosita Eres hombre Y lo sabes rockear Lo puedes rockear Tú cómprate lo que tú quieras Pero me refiero a las mujeres Porque solamente van a salir En size de mujeres Después de un montón De atrasos Finalmente El 31 de agosto Vamos a tener La Nike Nocta Glide Obviamente sabemos Que esta es una De las colaboraciones De Drake Con su marca Nocta Con Nike Por fin el 31 de agosto La vamos a ver salir O por lo menos Eso es lo que esperamos Luego el 1 de septiembre Tenemos la Nike Cosmic Unity 3 En el color Melon Tint Hermanos Esta tenis A mi me gusta como se ve Se ve diferente Obviamente se ve estrictamente Para jugar baloncesto So si yo jugara baloncesto Esto es un tenis Por el que yo iría Luego tenemos Un modelo De una jugadora De una senda jugadora De la Women NBA La Nike Sabrina 1 Va a estar saliendo El 1 de septiembre Así que Estén pendientes Las mujeres que jueguen Baloncesto Y eso Porque este tenis En verdad Se ve súper brutal El 1 de septiembre También tenemos La Nike Air Max 1 Volt Suede Obviamente La Nike Air Max 1 No fallan So este color No es la excepción Se ve súper brutal También el 1 de septiembre Pero con la familia de Puma Vamos a tener La Melo Ball En colaboración Con Puma Las TV Collection Y también Ese mismo 1 de septiembre Vamos a tener Las chancletas De la Melo Ball Hasta la Melo Ball Se metió en el mundo De las chancletas Esto es un tenis Que me está llamando Mucho la atención Va a estar saliendo El 2 de septiembre Y es la Nike Bomero 5 Team Red Esto yo lo veo Como un everyday shoe Que es como yo lo suelo llamar Un tenis de uso diario Y en verdad Me gusta un montón Y ahora vamos con los últimos Dos releases de la semana Pero estos últimos dos releases Son de los más importantes Los más que la gente Está esperando Y empezamos También ambos son del 2 de septiembre Para que esté eso claro Empezamos con la Air Jordan 1 Palomino Esta tenis es uno de los colores Que más ha estado esperando el público Una tenis que tiene una alta demanda No sabemos el reset price Cuánto va a estar Puede que esté alto Yo me imagino que va a estar alto Porque es un color Que mucha gente ha esperado Alrededor del mundo So el 2 de septiembre Finalmente vamos a tener La Air Jordan 1 Palomino High Yo espero ganarme ese tenis Y también Otro tenis que Espero ganarme más Es otra tenis que Todas personas alrededor del mundo Está esperando Porque con esta colaboración Se fueron al garete De lo brutal que está Y es la colaboración De la Air Jordan 3 Con J Balvin La Sunsets of Medellín El 2 de septiembre Finalmente vamos a tener Esta J Balvin En nuestras manos O por lo menos Algunas personas Las vamos a tener En nuestras manos Me imagino que los resellers Ya la tienen en las tiendas Esperando ahí Para espetárnoslas Es un precio bien alto Pero yo voy a tratar De ir tras esta Balvin Esta es una tenis Que mucha gente También ha estado esperando Alrededor del mundo Alrededor del mundo De las tenis Así que pendiente Si quieres tratar De conseguirte Tu J Balvin Pendiente que El 2 de septiembre Van a estar saliendo Oficialmente Y esos han sido Los releases de la semana Ese ha sido El video de hoy Gracias Si llegaste hasta aquí Si llegaste hasta aquí Comenta Por fin Van a salir Las Balvin Por fin Van a salir Las Balvin Eso va a ser El comentario Que puedes dejar Si llegaste hasta aquí Gracias Si llegaste hasta aquí Gracias a las personas Que siguen viendo El contenido Que bueno Que les esté gustando Como he dicho Si tienes un tema Del que te gustaría Que hable Coméntalo aquí O me puedes tirar Por mi Instagram Gallinbello También sígueme También en mi Instagram En TikTok Gallinbello Gracias Como dije Si llegaste hasta aquí Perdón por repetirlo Pero es que en verdad Si llegaste hasta aquí Eres de los duros Suscríbete Si no estás suscrito Y como he dicho Si piensas que estás suscrito A un doble chequeo Porque a veces uno piensa Que estás suscrito Y realmente Uno no lo está Así que Gracias Corillo Los aprecio un montón Y nos vemos En el próximo video Bye Chau 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 Chau